Encendió, 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 encendió La única banda que toca hasta las 16, hasta las 16 Encendió, encendió, encendió El encendió, encendió, encendió Al mambo, al mambo Coge ahí Y esto es Corozollo, Coroju, Corozollo Y en inglés Sabes tú Y otra vez Sabes tú Ambo, dame mambo Ahí, ahí Así, así Llegó el poder del merengue A huyir Ok, yo quiero a todo el mundo ahora haciendo el baile del beeper conmigo Se empieza así, suavecito Suavecito Ahora más rapidito Rapidito Temblaíto 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 Como el beeper Como el beeper Como el beeper Síguelo ahí Con el beeper Síguelo ahí Hasta las 16 Y sigue Mambo 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 Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ahora yo quiero a todo el mundo cuando escuchen su país hagan el coro conmigo Dice Dominicana 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 Para Quisqueya Me voy Dominicano Yo soy Para Quisqueya Dominicano Yo soy Pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico Me voy Porque Boricua Yo soy Para Colombia Para Colombia Para Colombia Para Colombia Para Colombia Para Colombia Me voy Que colombiano Yo soy Para Colombia Me voy Que colombiano Yo soy Ecuadoriana 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 Para Ecuador Me voy Ecuadoriano Yo soy Para Ecuador Me voy Ecuadoriano Yo soy Y mi cubana Y mi cubana Y mi cubana Y para Cuba Me voy Porque cubano yo soy Para Cuba me voy Porque cubano yo soy Ok, 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 ok Ahora yo quiero a todos los países que se me quedaron Que sigan conmigo La gente de Venezuela La gente de Nicaragua Mi gente de Honduras La gente de allá en Chile En Argentina La gente que goza con nosotros en Canadá Allí en Haití En todos lados allá Mi gente de las Islas Canarias A todo el mundo Aquí lo dejo como este mambo Cojan ahí Así Así Mi vida es mi corazón Mi corazón es la rumba La rumba, la rumba Los fines de semana Los fines de semana Un traguito pa' gozar Un traguito pa' gozar We gonna take the nightclub We gonna get our drink on We gonna get drunk We trash, chiqui, we eat dance We trash, chiqui, dance So let's get our pinball So let's get it on Hay mujeres feas Hay papo ramos No hay mujeres feas Hay papo acosto Y gato de alta muera Cuando hay altamos Y gato de alta muera Buena que no Yo no soy grillero Y esto va dedicado al ciclón del Caribe Y su coronel Aníbalo Dímelo Milo Yo fui pa' la fiesta Pa' dame un traguito Te fuiste pa' la fiesta Pa' darte un traguito Y tú sabes que cuando bebo Yo no puedo suavecito Tú sabes cuando bebes Te pones muy borrachito Y ahora estoy listo Pa' buscarme una chica Y ahora tú estás listo Pa' levantarte una herrita Y vi esa princesa En el medio de la pista Y vi de tu princesa Una chica más feita No hay mujeres feas Hay papo ramos No hay mujeres feas Hay papo acosto Y gato de alta muera Cuando yo como Y gato de alta muera Buena que no Yo no soy grillero Si señor Yo no soy grillero Yo no soy grillero Yo no soy grillero Yo no soy grillero Si señor Yo no soy grillero Yo no soy grillero Yo no soy grillero Buena que no Buena que no Ma' que no hay fuerza Para la gente No puede ser Para atrás Hay que vergonza Para la izquierda Te voy a hacer Y la derecha De mi cabeza Para adelante Para atrás Para izquierda Para izquierda Y derecha Para la vuelta La vuelta La vuelta La vuelta La saqué a bailar Un merengue encendido Una barra como mi chillo Ya veo que no tengo amigos Y yo pasando vergüenza Con esta bestia Ay DJ por favor no mezcles Te vendo este humo ¿Tú crees que yo compro basura? Te vendo este mismo humo Pa' seguir Soy de Proyecto Uno Entonces dime por qué tú estás grillando El alcohol está hablando No hay mujeres peras Alco con robo No hay mujeres peras Alco con col Si canto la tan buena Cuando yo como Si canto la tan buena Buena que no Yo no soy grillero Yo no soy grillero Yo no soy grillero Como no Yo no soy grillero Como yo soy su grillito Bailando coquema El grillero es el hombre En la pista más pegado Si Yo pensé que tú sabías Bueno y los grilleros también son románticos Le cantan a sus grillitos de esta manera You look good You so fine You look good You so fine Yo can't you see she looks busted Oh la bolchera Take her back La fundera Oh la bolchera Take her back La fundera Oh la bolchera Take her back La fundera Oh la bolchera Take her back But she looks like a hat Bueno Dicen que mientras más uno bebe Más bella se ponen los grillitos de uno Así que para todas ellas Esto que dice así Un poquito de cerveza Que parece la gloria eterna Y un traguito de rock She looks like Sharon Stone Un poquititico de ginebra De pareja madona Y un vinito tinto Like Janet Jackson girl Cinco copas de champán Como Bibi Gaitán Una botella de aguardiente Que parece a Shakira Y dos botellas de whisky Que parece a Paulina Y tres botellas de tequila Y bonita Paulina Vamos arriba 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 Yo Eric Rompelo 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 Que viva el merengue Con proyecto uno Tela Y entonces con quien tu andaba esta noche Contigo papi Tu sabes No pero yo no se Pero antes de eso Yo te vi con no se otro tipo No mi amor Yo te estaba pillando a ti Era la ochentera Sabe que si 261 262 Ay me estoy emocionando ya Espera tu mami Nada mas antes de entrar Te quiero dejar saber que Yo no hago esto mucho Tu sabes No se Te vi en la discoteca Yo se que es la primera vez Yo se que nada mas Tenemos media hora hablando Pero No me hagas llorar Francisco Por favor Rompelo 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 Ok no es así Prende lo que tu quieras papi Rompelo Después lo prende a ti Ay Con calma Ay no me habla así Espérate Dame un segundito Ay Yo John Yo Johnny Yo you got Yo I need I need you to hit me off Ay Just leave it Leave it on the do not disturb sign Por que tu estas hablando papi Hold on for a second Espérate mami Es room server que estoy ordenando aqui mami Dame un segundito Esta bien yo voy pa'l baño Yo vengo ahora Esta bien eso es lo que me gusta a mi Ay Yo Ay so I see you and help me Mambo nuevo Mambo nuevo Mambo nuevo Hasta el este Y este es el mambo del nuevo milenio Tu sabes Mambo baby Toma gozadera 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 Dame gozadera Toma gozadera Dame gozadera Toma gozadera Pa' que no goce mami Así Así Más Todos Top Clic Todos Todos Esto es mambo nuevo, esto sí está bueno. Como los sonidos, presidente, goza. Miguelín, Miguelín. Toma gozadera, dame gozadera, toma gozadera, dame gozadera. Toma gozadera, dame gozadera, toma gozadera. Dame gozadera, toma gozadera. Siento que viene algo bueno. Mambo nuevo, party baby. Con la única goza que toca hasta las 5 de la mañana. Miguelín, dame mambo. Miguel, mambo, mambo. ¿Y quién puede con este mambo? Coge mi swing. Esto sí está bueno. Esto es mambo nuevo. ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Y por si acaso no le dimos suficiente ¡Toma gozadera! ¡Dame gozadera! ¡Toma gozadera! ¡Sí! ¡Ay, baby! ¡Y como los animales están pegados! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay! ¡Ay, baby! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy alto de este negocio Me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres latinas sin peleas Pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es invisible Escuchando mis palabras en tu cara Escupiéndolos real cada segundo que yo hablo Mi mundo no es raro Para ti sí es porque canto claro Proyecto uno duro y seguro Ex-víctima de los corruptos Peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una mierda de abeja Picando siempre Ahora con el 1-8-7 Tú crees que me va a enojear Tú crees que me va a tumbar Tú crees que yo estoy jugando Tú estás roncando Perdóname si el chocolate no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías y yo con gafas en sol No me conocían molestando Y lo supieron Cuando me quité la gafa Sus caras se cayeron Ahora quieren acompáñame para el baño Patógrafos y todo Déjame solo Que estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente así La capital Una fiesta privada Usando por la noche Creen que no tengo nada Cantantito mucho rico Hijo de médico Manzón en Jesse Me cede bien sin mucho crédito Un sello nuevo Contrazo nuevo Proyecto 5,000 Tú crees que me va a enojear Tú crees que me va a tumbar Tú crees que yo estoy jugando Tú estás roncando Tú crees que me va a enojear Tú crees que me va a tumbar Tú crees que yo estoy jugando Tú estás roncando Tú estás bombe This is how we get the job done, you know? That's how we do our thing, you know what I mean? D1 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 D2 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 D4 D1 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 Db sol D2 D1 D8 Yo sé que te gustó, te gustó Yo sé que te gustó, te gustó Yo sé que te gustó Yo sé que te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Yo sé que te gustó, te gustó 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 Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó 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 La única banda que toca Hasta la triste No te hagas que tú sabes Hasta la triste Te lo tomo Ah, ah Ay, baby Number one, 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 one Check it out Ay Si tú quieres bailar Get down, get down, get down Si tú quieres gozar We go party tonight Si tú quieres bailar Get down, get down, get down Si tú quieres gozar We go party tonight Y dicen coro Quiero seguir bailando Yeah La vida celebrando Como vive Quiero seguir bailando Yeah La vida celebrando Como vive El viernes da por llegar Me voy de reventón Soltero y sin un amor ¿Qué más puedo hacer yo? Y solo quiero bailar Mis problemas olvidar DJ súbemelo más Ya no quiero parar Quiero seguir bailando Yeah La vida celebrando Como vive Quiero seguir bailando Quiero seguir bailando La vida celebrando Come on baby 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 Saturday, Saturday Noel is Saturday night And I wanna feel alright No necesito peleas buscar Si llegamos a tocar No te lo tomes a tocar No te lo tomes a amar No te lo tomes a amar Vamos bailando Desde el día de hoy Hasta el amanecer Desde el día de hoy No te lo des caes We're gonna get down tonight, come on, I'm getting ready Quiero seguir bailando, yeah, la vida celebrando, come on baby Quiero seguir bailando, yeah, la vida celebrando, come on baby Si tú quieres bailar, que te amo, que te amo, que te amo Si tú quieres gozar, sigo por bailar Si tú quieres bailar, que te amo, que te amo, que te amo Si tú quieres gozar, sigo por bailar Todo lo que hago es todo lo que saco de mi propia vivencia, sin mi imaginación Y todo lo que pienso es todo lo que siento en mi vida, como sea Manos en el aire, el negrito del swing hasta el fin Eso es así, man, when the emcees came, de Levapenem bien, fue responsable Proyecto Uno, mejor conocido como Los Intocables Música allegero, baby, hot merenguero, baby, blanco, azul o negro Baby, me importa porque te queremos Cuando voy para allá con el hippie, el hop quieren más del Magi Juana Tras del mi, to the pro, to the floor, to the north, así que se hace el rap Una botella de sabor caribeño Que vende solo el rindo y otro militeño Una botella de sabor caribeño Que vende solo el rindo y otro militeño Queremos celebrar Come on and party with me Queremos celebrar Want everybody to see Te amo mucho más We got it going on I'm here to show how Latinas it flow And baby, what's what's in the sand Todo lo que hago es todo lo que saco de mi propia vivencia y mi imaginación Todo lo que pienso es todo lo que siento En mi vida como sea ء come on 政治 o hombre Death the night away Get down, get down Get down, get down Death the night away Get down, get down Death the night away We gon' party at night Death the night away Get down, get down Death the night away We go party Dance the night away Get down, get down, get down Dance the night away We go party Magic, magic, prende la radio magic Hold on for a second Big guy, big guy, big guy Get down, big guy Change it, change it, change it Change it No, no, no No, no, no Cambia eso otra vez Yo, I want to hear something that's pumping, yo Word, you know what I'm saying? No, I'm not pumping All right, well then check this No, 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 no Check this, check this Magic coming out Word Hasta las seis Hasta las seis Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gusta que le den Pulano Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva Ella hacía muy sencilla Ella hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta Ella es una abusadora 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 Hasta las seis Hasta las seis Y esa Abusadora Y Mayra Abusadora Celine Abusadora Y Yuli Abusadora Inés Abusadora Y Calán Abusadora Jessica Abusadora Y Vicky Abusadora 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 Al porter Yル Abusadora 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 Abusadores Dime Mambo iyorsun Mambo M realms Abusadora Abusadora y Y Abusadora En Los Records En Des ¡Mambo! ¡Ay, mambo! ¡Coge ahí, pulanito! ¡Vaya le gusta, usa! ¡Vaya le gusta, usa! ¡A ella le gusta, usa! ¡Sa! 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 ¡A ella le gusta, usa! ¡A ella le gusta, usa! ¡A ella le gusta, usa! ¡Sa! 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 Ok, 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 ok Una mujer como esa se le compra nevera Ni vestido, ni cartera, ni en Navidad en arbolito Hay que mudarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera, ni la ame como este vido ¡Ja! Una mujer como esa se encuentra... ¡Donde quiera! ¡Mambo! ¡Al mambo! ¡Y esto es! ¡Consuelo! ¡Conojú! ¡Consuelo! ¡Y en inglés! ¡Sale con! ¡Y otra vez! ¡Sale con! ¡Y otra vez! ¡Me lo llevé a los tres! ¡Me lo llevé a los tres! ¡Llegó el poder del mereque! ¡A huyir! ¡Ay, a levo tabuza! ¡Ay, a levo tabuza! ¡Ay, a levo tabuza! ¡Saa, sa, sa! Ok, 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 ok A una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera, ni en Navidad un arbolito Hay que mudarle a un patio con su mueble de palito Que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Una mujer como esa, ¿sabes dónde se encuentra? ¡Dónde quiera! Mambo, al mambo ¡Indio, suéltala! ¡En la flecha tuya! ¡Tuya! ¡Shh! ¡El secreto es merengue! En la disco yo me la encontré Me miraba y me la acerqué Yo le dije, vamos a bailar Y a la pista me la fui a llevar ¡Im, ja, 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 mm, ja, ya, ya, ja! ¡I can get you out of my mind! ¡Cuidado! Yo le pregunté, tengo quince, dijo y me asusté Es que preso puedo yo acabar, no es mi culpa Que tan buena está Yeah, 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 yeah I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind No, 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 no I can't get you out of my mind Yo no sé qué hacer, voy brotando gotas de sudor Dios mío, qué calor No me tientes más, voy a enloquecer Esa niña ya es una mujer Yeah, 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 yeah ¡Gracias! 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 Que baile la morena, que goce la morena Que vique la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que vique la morena, que se mueva la morena Y Dios suelta la flecha puya Hasta las 15, hasta las 15 Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Esa nena va a bailar, esa nena va a gozar Por aquí y por allá, a ella le gusta disfrutar Ella mueve su cintura, con caché y con sabrosura Bien sensual y con frescura Y se mueve, y se mueve, y se mueve Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Vamos al mambo, al mambo, al mambo Y esto es, por un sueño, por un sueño Y en inglés, y otra vez, y otra vez Me lo lleve a los tres, a los tres, pa' que respete Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que brinque la morena, que se mueva la morena I love you baby, I need you baby, I want you baby, me quiero baby I love you baby, I need you baby, I want you baby, me quiero baby Al mambo, al mambo Indio, suelta la que estaba en la bulla Apreta ahí, no hay ahí, así, así Que baile la morena, que goce la morena Que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Permite la morena, que se mueva la morena I love you baby, I need you baby, I want you baby, te quiero baby I love you baby, I need you baby, I want you baby, te quiero baby Mi amor, tu señorito, tu señorito Y esa, hasta las 10 Y aquí, otra vez, Proyecto Uno Dame lo que me quieras dar, yo sé que hay otro en primer lugar Yo me conformo con que tú, me des un poco de tu luz I want you now, I need you girl, you know you got me in your spell I want you now, I need you girl, so why don't you just need me No es mi intención, no, no es mi intención, jodejone Déjame probar, tus labios quiero besar No es mi intención, no, no es mi intención, jodejone Déjame probar, tus labios quiero besar Esto es Proyecto Uno Eres tremenda tentación, pero hoy me sube la presión No es mi intención, no, no es mi intención, jodejone Si tú, me dueles a mirar, no sé lo que pueda pasar I want you now, I need you girl, you know you got me in your spell I want you now, I need you girl, so why don't you just No es mi intención, jodejone, jodejone Déjame probar, tus labios quiero besar No es mi intención, no, no es mi intención, jodejone Déjame probar, tus labios quiero besar Uh, it's alright, it's alright Dime si me quieres y no me hagas sufrir más Uh, te quiero más, te quiero más Dime si me quieres y no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Oye Es el Proyecto Uno Yo sé que te gustó, te gustó Yo sé que te gustó, te gustó ¡Suscríbete! 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 Y ese tema va para toda la gente que se siente de caché Para Mayra, para Carla, para Yesenia Para mí y también Hasta las 15, hasta las 15 Y ve How Miami Puerto Rico, Panamá, Colombia Ecuador, Venezuela Miami Santo Domingo Allá sí está caché Allá en Poca Chica El malecón Check it out Dale mambo Ahí, ahí Suave Y suave Brillando Para los muchachos de Bayón Gózalo, José Secha, secha ¡Vamos! Dale mambo Baila, tigre, baila Vamos a ver las mujeres que están caché ahora Las mujeres ¡Cállate! Esa cita buena Mírala, 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 mírala Vamos a ver los tigres ahora Ok, vamos a presentar a los muchachos de oro sólido Y dice Raulín Raulín La moña Emilio Iván Alejandro Mira Edwin Javier Luisito Ponce Coca-Cola El niño José Daniel Chaca-Chi Sita, Nelly Chaca-Chi Carlos Varte Carlos es amigo Del Rosso Chaca-Chi Juanан Chaca-Chi Juanan Viene Taudi Chaca-Chi Ya tú sabes Dale mambo Por los tigres Vamos Vime los chingres Estoy vivo, baby Top 40 CDs Por los hungos ¡Uh, hey! ¡Vamos! El mono 24K en el edificio La única banda que toca es a las 15 de la mañana ¡Ja, ja! ¡Oro sólido! ¡Dale, mambo! 24 horas Ya no son suficientes para amarte 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana Ya no sé cómo decirte lo querida Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se conmuga el verbo amar Eres todo para mí Y no te quiero perder Es que tú no ves, me vas a enloquecer 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana Un fracaso en esta vida no te puede hacer perder Eres todo lo que un hombre busca en una mujer Tú puedes confiar en mí y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se conmuga el verbo amar Eres todo para mí Eres todo para mí Y no te quiero perder Es que tú no ves, me vas a enloquecer 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana 10 días a la semana, si te da la gana ¡Síguelo! Tú sabes quién es Te lo digo Ser dueño de tu amor, un esclavo de tu ser Vamos a tener una niña tan bella como usted Yo sé que tú me quieres, no me hagas suplicar Todo mi corazón, te voy a dar 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana 25 horas al día, vida mía 8 días a la semana, si te da la gana Nena ¡Nena! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Un día tú pierdes, pero no ganas Lo puedes hacer si es con buena fe Sé positivo, cuenta conmigo Positivo hasta el final Es la clave de triunfar No te duermas, llega la venta Ven y te enseñaré a vivir No digas nada y acompáñame Ven y te enseñaré Hasta el fin A tu lado siempre estaré Tienes que seguir hacia adelante No te duermas ni un instante Mira que en la vida hay un solo chance En las buenas y en las malas Es mejor si no peleamos Soy tu hermano, dame tu mano No te dejes caer Lo puedes hacer Tienes intentarlo en vez de dejarlo Lo puedes hacer si es con buena fe Lo lograrás, lo lograrás Positivo hasta el final Es la clave de triunfar No te duermas, llega la venta Ven y te enseñaré a vivir No digas nada y acompáñame Ven y te enseñaré Hasta el fin Hasta el fin A tu lado siempre estaré Positivo hasta el final No se está VO Dejes Te haré работу No Dices que quieres triunfar, tienes que sacrificar Nada importa si la gente comenta Positivo hasta el final, es la clave de triunfar No te vuelvas, llega la meta Ven y te enseñaré a vivir No digas nada y acompáñame Ven y te enseñaré hasta el final A tu lado siempre estaré, estaré Ven y te enseñaré Soy tu hermano, dame tu mano Y acompáñame, y acompáñame Ven y te enseñaré No pares Hasta el final Mira que en la vida hay un solo chance Ven y te enseñaré 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 Hasta las quince, hasta las quince Y como ustedes querían que canten Aquí les voy El pedico se rayó, el pedico se rayó La culpa no es de su radio, fue que el disco se rayó El pedico se rayó, el pedico se rayó, el pedico se rayó Hasta las quince, hasta las quince Me llamaron a mi casa pa' saber lo que pasó Y le dije no es mi culpa, fue que el disco se rayó El pedico se rayó, el pedico se rayó El pedico se rayó, el pedico se rayó El pedico se rayó, el pedico se rayó Tu presidente, tu presidente Yo quería cantar balada y cositas del amor Pero cuando me inspiré, fue que el disco se rayó El pedico se rayó, el pedico se rayó Te salvaste Luis Miguel El pedico se rayó, el pedico se rayó Con la sinfónica de Nueva York Lo bailan ahí en Miami, en Italia, en Ecuador Pero allá en Santo Domingo, lo bailan de lo mejor Este disco se rayó, este disco se rayó 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 Y yo que arreglo esa vaina Y no di que era un ciddi Bueno mi gente ya ustedes saben Estoy aquí siempre pensando en ti ¿Qué tal mi amor? ¿Ves cómo pasa el tiempo? Hace tanto que ya no te veo Mi esencia en cada momento Yo por aquí, tú por allá Dime si el sol no es tormento Y yo deseando tenerte a mi lado No puedo aguantármelo más Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar No sé cómo ni cuándo, baby Pero te voy a buscar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar Allá donde tú estás Para poderte amar ¿Qué tal mi amor, amore? El teléfono no es suficiente Tengo ganas de verte y tocarte Tú siempre estás en mi mente Yo por aquí, tú por allá Dime si el sol no es urgente Solo quiero llegar Solo quiero llegar Allá donde tú estás Para poderte amar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar No sé cómo y cuándo, baby Pero te voy a buscar Al otro lado del mar Al otro lado del mar Es allá donde te he de encontrar Solo quiero llegar Allá donde tú estás Para poderte amar Y poderte acariciar Yeah, baby It's you and me Solo tú y yo Que sean sueños Pero te voy a alcanzar Trust me ¡Siguieron! Tú sabes quién es ¡El Rodrigo! ¡Suscríbete! 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 de la mañana, y todavía no me llama, hay que olvidarse de eso. No puedo más, ya no sé qué hacer, no soy el mismo de ese día que chicas aquí, chicas allá, pero ninguna que me llene de felicidad. Quiero llamarte, pero no estás, I wonder, 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 who's loving you tonight. I know the night, otra noche sin te mentir, otra noche sin te mentir. I know the night, otra noche sin tu amor. Oh, I know the night, otra noche sin te mentir, otra noche sin te mentir. I know the night, otra noche sin tu amor. Oh, 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 nunca pensé que te iba a perder, que me verías un día sin tu querer. No sé qué hacer, baby, si no estás, lo lindo es que yo sé que tú no volverás. Quiero llamarte, pero no estás, I wonder, 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 who's loving you tonight. I know the night, otra noche sin tu amor. Oh, 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 oh. I know the night, otra noche sin te mentir, otra noche sin te mentir. I know the night, otra noche sin tu amor. Oh, 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 hey, hey. ¡Vamos! ¿Sabes quién es? Proyecto 1 ¡Ven! Since you've been gone, nothing is the same Just got me calling, calling, calling you only No sé qué hacer, baby, si no estás Lo lindo es que yo sé que tú no volverás Quiero llamarte, pero no estás Te busco y no te puedo encontrar Otra noche sin tenerte 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 Las mujeres son, 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 son Las mujeres son, 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 son Y qué lindas son las mujeres Cuando le venden ya te quieren Y no sé qué yo voy a hacer Y si te bebes a mujer Las mujeres son, 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 son Las mujeres son, 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 son Y qué linda es, y qué bella es Pero si la tratas mal Que te va a sacar los pies Y esa, hasta las dicen Qué lindas son, qué bellas son Qué lindas son, qué bellas son Cuando caminas, cuando cocinas Cuando te planchas, te acarician Y qué lindas son, y qué bellas son Y qué lindas son, y qué bellas son Con esos mulas son, con ese cuerpazo Con esos mulas son, con ese cuerpazo Qué lindas son, qué bonitas son Y qué chulas son, y qué bellas son Cuando caminas, cuando cocinas Cuando te planchas, te acarician Y qué lindas son, y qué lindas Son puertorianas, y son colombianas Son puertorriqueñas, son dominicanas Mambo Y esto es Orozayo Orozú Orozayo Y en inglés Salto Y otra vez Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Pa' que repete Hasta las cuches Llegó la banda Que brilla de verdad Oh Orozú 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 Mira dónde está La loca Mira cómo va La loca Qué bonito baila La loca Cómo se menea La loca Mira qué cintura La loca Ay qué sabrosura La loca Cómo se menea La loca Esa loca Esa loca Chula La loca Yo no quedo mucho tiempo Con esa morcelosa A mí se me han gustado Todas las mujeres Ay mira María La loca Mira a Teresa La loca Y mira a Manta La loca Y mira a Quera La loca Mira a Yoseli La loca Y mira a Mayra La loca Y mira a Quera Mira a Yoseli La loca Yo no quedo mucho tiempo Con esa morcelosa A mí se me han gustado Todas las mujeres Al mambo Al mambo Y esto es Orozú 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 Y en inglés Saleto Y otra vez Saleto Apodame Mamo Al mambo Al mambo Y Dios suelta Que la flecha apoya Mira dónde está La loca Mira cómo va La loca Qué bonito va La loca Cómo se menea La loca Mira que cintura La loca Ay que sabrosura La loca Cómo se menea La loca Esa loca chula La loca Yo no pierdo mucho tiempo Con esa morcelosa A mí se me han gustado Todas las mujeres Al mambo Al mambo Hasta las seis Hasta las seis Hasta las seis Hasta las seis Soy un hombre enamorado De la vida De la vida De la vida y los placeres Soy un hombre enamorado De la vida y los placeres Yo siempre vivo feliz Solo quiero quien me quiere Yo siempre vivo feliz Solo quiero quien me quiere Si la mujer no hay problema Ya a veces no se comprende Si la mujer no hay problema Ya a veces no se comprende Te suda la gota gorda Y ella por no se vende Te suda la gota gorda Y ella por no se vende Cuando voy en mi carrito Oyendo mi musiquita Cuando voy en mi carrito Oyendo mi musiquita Me consigo mis mujeres Que quieren la cosquillita Me consigo mis mujeres Que quieren la cosquillita Mambo Y esa Hasta las seis Hasta las seis Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Así 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 Si tú quieres aprender a beber Ven a bailar Si tú quieres aprender a bailar Ven a beber Si tú quieres aprender a beber Ven a bailar Si tú quieres aprender a bailar Ven a beber Eh, es pa' que beba Eh, es pa' que goce Eh, es pa' que beba Eh, es pa' que goce Eh, es pa' que beba Eh, es pa' que goce Eh, es pa' que beba Eh, es pa' que goce ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Llegó el poder a huyir! Si no quiere aprender a beber, ven a bailar Si no quiere aprender a bailar, ven a beber Si no quiere aprender a beber, ven a bailar Si no quiere aprender a bailar, ven a beber Eh, pa' que beba, eh, pa' que goce 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 Pa' que beba, 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 pa' que goce Ok, 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 ok Mujeres Agarren su paleta Con la única banda que toca Hasta la quinta mañana Hasta la quinta mañana Hasta la quinta mañana Ok Chupa tu paleta Y esto va para mi pana Bill Clinton Que le gustan todas esas vainas Chupa tu paleta Y Lucero Y María Y Cristina Y Carolina Y Liliana Y Chanel Y Sofía Yo conozco una tipa que dice Quítate Y esa Y esa La italiana La chupan bien Dominicana La chupan bien En Miami La chupan bien En Chicago La chupan bien En Toronto La chupan bien California La chupan bien Las de Brooklyn La chupan bien Las de Queens La chupan bien De Manhattan La chupan bien Las del Bronx La chupan bien Y las de Washington La chupan bien Indio Indio Suéltala Que esa vaina puya Que puya Y ahora Todo el mundo Chupando conmigo Chupa 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 ¿Hasta qué hora? Hasta las quince Ok Chupa Chupa Ya tú sabes Para toda la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita Caliente Mucha sabrosura Proyecto uno otra vez Con mi gente de Real2Real Real, Real Don't have mercy on me Disco de oro en México Y sin duda ya tú sabes que Bailar con proyectos Si el tema no te gusta Pero yo sé que te gustó sobre la Si quieres un live show, entonces Pero tienes que pagar en We keep it tight T1's making moves in the house tonight We keep it tight Latinos make noise because it's only right Tendiendo control Y las chicas quieren el negrito Ay boy, me toma la fama El ciburón no exalta la imitación Dime si son latinos 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 La conocí una noche La llevé pa' la playa Entonces vino la lluvia Ahora ella me ama No vale más this, no vale más that No vale más corn, no vale más hat No vale más white, no vale más black, no vale más ball No vale más thin, no vale más bar La fiesta no se quiere pa' nada Que no se quiere pa' nada Que no se quiere pa' nada Que no se quiere pa' nada No vale más dark, no vale más jack No vale más box No vale más bar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ecuador, Panamá, El Salvador, Perú y Cuba, Uruguay, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Ambilia. Mi gente está caliente, latino hasta la muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You know what I'm saying Content with what y'all listening to so far Cause you know We definitely trying to bring it real for y'all In the 96, in the 97 2000 It's been like three years You know We understand that you had the patience And we love y'all for holding on And you know We hope you like it You know what I'm saying We're trying to keep it real all the way You know I'm sorry Tan bella Cuando te veo así Por la mañana Una angelita que me deja sin palabras Chica hermosa Te debo una rosa Que eres tan bella Que las estrellas están celosas What would it take to make you notice me? Qué pena que yo te deseo Cuando no me haces caso What would it take to make you go with me? No sé por qué te quiero tanto Necesito un milagro Cada mañana cruzando la calle Solo puedo observar mi amor desconocido Cada mañana cruzando la calle Esperando el día que me cambiara la vida Cuando te veo así Es increíble No sé tu nombre, tu edad o dónde vives ¿Qué harías si te abrazo y te doy un beso? ¿Qué harías si te abrazo y te doy un beso? Ni lo pienses ¿Por qué no me atrevo? What would it take to make you notice me? Qué pena que yo te deseo Cuando no me haces caso What would it take to make you go with me? No sé por qué te quiero tanto Necesito un milagro Cada mañana cruzando la calle Solo puedo observar mi amor desconocido Mi amor desconocido Cada mañana cruzando la calle Esperando el día que me cambiara la vida Te adoro Aunque no te conozco Te extraño Mujer tú si me vuelves loco Te necesito Confía en mi palabra Me desmayo Solo con tu mirada Hey, escucha mi grito Siente mi alma Mi corazoncito No tiene nada Estoy tratando De llenarlo contigo Quiero ser tu amigo Mami, vente conmigo Come on What would it take to make you notice me? Qué pena que yo te deseo Cuando no me haces caso What would it take to make you go with me? Yo sé por qué te quiero tanto Necesito un milagro Cada mañana cruzando la calle Solo puedo observar mi amor desconocido Cada mañana cruzando la calle Que esperando el día que me cambiara la vida Cada mañana cruzando la calle Cada instante, cada momento, a cada hora Aquí sé que se animó Cada mañana cruzando la calle Qué debo hacer Con mi esperanza Mehan que me bastante cenitra Lathird Som扇 sin Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Oh, oh Sabadadadadadadadadong Siendo ¿Qué? ¿Qué? Y este tema va para todos los niños del mundo, de parte del presidente del Mereque, por un sólido. Una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita. Hasta las puse, hasta las puse. Una nalgadita, si te portas mal, una nalgadita, si te portas mal, una nalgadita. Si te portas mal, una nalgadita. Y como dice mi pana en el cibao, una naigá. Y si no hacen la tarea y recogen el cuarto, ¿sabes? Una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita, otra nalgadita. Una nalgadita, una nalgadita, una nalgadita, otra nalgadita. sopía se porta mal y yana se porta mal y carmen se porta mal y lily se porta mal y gloria se porta mal y sinta se porta mal y jenny se porta mal pamela se porta mal una nalgadita una nalgadita otra nalgadita Una delgadita, otra delgadita Una delgadita, otra delgadita Una delgadita ¿Sabes? Indio suéltala, que la flecha puya Que puya Dame mambo, dame mambo, dame mambo Y sigue el mambo 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 Una delgadita, no te portas mal Una delgadita, no te portas mal Una delgadita, si te portas mal Una delgadita, si te portas mal Mi Berkis se porta mal Mi Wendy se porta mal Mi Nelly se porta mal Mi Val se porta mal Mi Carol se porta mal Mi Sori se porta mal Mi Bonk se porta mal María se porta mal Y una delgadita, otra delgadita Una delgadita, otra delgadita Una nalgadita, otra nalgadita Una nalgadita, otra nalgadita Ahora sobala, ahora sobala Ahora sobala, ahora sobala Ahora sobala, ahora sobala Y es que a ti te gusta Dale mambo, dale mambo Y sigue el mambo Mambo, mambo Y ahora sobalan Los niños sólidos Hagan el coro conmigo ¡Sí! ¡Coro sólido! ¡Coro sólido! ¡Coro, oro 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 sólido! Chico a la banda Que brilla de verdad ¡Coro sólido! Brillando El tema va para toda la gente que se siente de caché Puerto Rico Panamá Colombia Ecuador Venezuela Miami Santo Domingo Allá si tan caché Mambo Indio Brillando Y sigue el mambo Vamos a ver las mujeres que están caché ahora Las mujeres Rony María Miledis Ayudy Teresa Mira Kenia Marilín Carolina Anel Esa sí está buena Ok, vamos a presentar a los muchachos de oro sólido Y dice Raulín La moña Emilio Iván Alejandro Mira Edwin Javier Luisito Ponce Coca-Cola El niño José Daniel Chacaché Daneli Chacaché Carlos Vato Carlos, el sonido El ruso Chacaché Manuel Chacaché Bueno, ahí viene este audio Chacaché Ya tú sabes Oro sólido Vamos Primero chino Vamos 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 La única banda que toca es a las 15 de la mañana Oro sólido La única banda que toca es a las 15 de la mañana La única banda que toca es a las 15 de la mañana La única banda que toca es a las 15 de la mañana La única banda que toca es a las 15 de la mañana La única banda que toca es a las 15 de la mañana La única banda que toca es a las 15 de la mañana La única banda que toca es a las 15 de la mañana La única banda que toca es a las 15 de la mañana La única banda que toca es a las 15 de la mañana La única banda que toca es a las 15 de la mañana La única banda que toca es a las 15 de la mañana La única banda que toca es a las 15 de la mañana La Mujeres Quieren Chicha 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 Viene Tropeta La Mujeres Quieren Chicha 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 Let's go. Johnny chiquito pero picoso. Mi boca chula, Eric. ¿Qué está pasando? Es posible que el proyecto está proyectando una imagen que se vende. Sigan con el baile, mi gente. Manos arriba, manos abajo. Manos arriba, manos abajo. Dame candela, dame candela. Llegar a guerra pone fuego, fuego. Llámelo, mamelo. Cinco años. Regresamos otra vez. S.L.P. número 3. Todo el mundo en la casa. Ahora, esto podría ser el gran. Desde que nos hemos reído el tránsito. Tal vez podríamos ver algo de dinero. Cuando empezamos, a la gente le gustaron. Pero siempre preguntaron si el rap está terminando. Yo dije sí. Terminando de nacer. Y proyecto uno ya está en otro nivel. Mucho poder para la juventud. En el poliseo, plaza del toro, discoteca o club. Brindando lo mejor con esto. Aunque lo nuestro ya no es lo nuestro. Como que seguimos con merengue hip hop. Packing them in like MTV in Wichita. Rhymer producer getting loose. Si no te gusta chocolate, baby, vete pa' Rusia. Manos arriba. Manos abajo. Manos arriba. Manos abajo. Dame candela. Dame candela. Carallera, pane. Fuego, fuego. Esto es candela. Cuidado que te quema. Esto es candela. 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 Seguimos. Sí. Paramos. No. Te gusta. Sí. Yo sé que te gustó. Y esto va pa'l alto. Tío. 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 Tú no querías bailar proyectos. Cojo el proyecto. Tío. 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 Los chiquitos dicen, los tacaños dicen, perritos, gaticas, los hombres, mujeres. Siempre jugando diferente, siempre ganeando con mi gente, como siempre dando de mente. ¿Quién sabe si O.J. es inocente? ¿Vitas? ¿Sí? ¿Terminas? Todavía mi destino, es música de una villa, proyecto uno significa el primero, no el segundo, somos lo verdadero. Cantante, raperos, latinas, solteras, casadas, te quiero, ahora y siempre. ¿Se siente? Sigue la corriente. Manos arriba, manos abajo, manos arriba, manos abajo, dame candela, dame candela, claro que lo ponen, juego, juego, llévalo bombero. Es hora de bailar, todo el mundo del pie, es hora de bailar, eso está de caché, es hora de bailar, ven y vamos a beber. Es hora de bailar, es hora de bailar. Y ahora, el pasito del vaquero. Esta noche vamos a beber, esta noche vamos a bailar, en candela me va a aprender, en candela vamos a gozar. ¡Vamos! 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 De Nueva York, Ecuador, vía República Dominicana, y esto es... Y en inglés, y otra vez, dale mambo, y esa, presidente, presidente, goza mi amor. Gracias por ver el video. 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 Check this out, baby. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.